Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero Jesús de la O. Gallardo, miembro de este cuerpo edilicio y militante del Partido Revolucionario Institucional. Enviamos nuestro más sentido pésame y solidaridad en este momento difícil a sus familias y a sus amigos. Expresamos también nuestra solidaridad a las familias acapulqueñas que lamentablemente han sufrido la pérdida de algunos de sus seres queridos en el contexto de los últimos acontecimientos en el puerto.